Bueno, hola amigos de Virtualizate, tengo en mis manos el Galaxy Note 5, un teléfono muy esperado aquí en el 2015. Este modelo que yo tengo aquí es de 32 GB, así que bueno, vamos a hacer el unboxing. Vamos a ver qué es lo que trae, ya previamente había sacado el teléfono y conectado el internet, así que bueno. Le pusimos el paquetito y todo para que ustedes vean y tengan el feeling, la sensación de cuando usted tenga y si decide comprarse el Note 5, que definitivamente es un gran teléfono, no hay duda que es un gran teléfono. Bueno, tiene este plastiquito aquí, bueno, usted se lo saca. Este es el teléfono, por supuesto. Él trae su manual también, su guía. Mucha gente no la lee, pero de todas maneras tiene su información, garantía y toda la información que usted necesita. Trae un pequeño pinche o pequeño pin, como decimos acá en Puerto Rico hacemos pinche, pero bueno, es un pequeño prendible para que usted pueda colocarle la tarjeta de SD Card, que en este caso se usa para esto, ¿no? Usted lo coloca aquí y automáticamente él sale, le saca su tarjetita, así que bueno, siempre es importante guardarlo. También él trae su cargador, en este caso trae el modelo para América, si es europeo pues trae el otro formato, ¿ok? Trae sus puntas también y su pin para el S-Pen, esto es para las puntitas del lápizito. Con esta pieza que usted tiene, un momento, con esta pieza que usted tiene aquí usted puede, cuando saca el S-Pen puede cambiar la punta, aquí lo que vamos a hacer otra vez, lo pone aquí, lo puede extraer y puede cambiarle estas puntillas, ¿ok? Su cable USB, sus audífonos, viene en un paquete muy bonito, de hecho cambiaron un poco, tiene una forma más ergonómica. Llevarlo así, ¿ok? Así que bueno, está completamente ahí. Es muy importante y lo aclaro que este cargador, como ustedes pueden ver ahí dice Adaptive Fast Charging, aunque usted tenga otro Samsung, pero si no es Fast Charging no va a funcionar correctamente, va a funcionar cualquiera, pero bueno, es importante que usted sepa eso. Así que bueno, esto es lo que trae la caja, ahora nosotros vamos a proceder a hacer el review del equipo para que ustedes vean su funcionamiento y todos los features que trae el Galaxy Note 5. ¡Gracias!